Mis hijos son uno irrespetuoso y mira lo que me dicen Papá ya terminamos, igual tú estás haciendo ahí Y que haciendo ejercicio, estás perdiendo el tiempo papá, vamos Bueno, ustedes no respetan, o acaso son los únicos que se pueden divertir, yo también puedo Hombre papá ya tú estás viejo, tú no te puedes divertir ya ¿Cómo así que no me puedo divertir? Si yo todavía me siento como un niño Y que un niño usted tiene 100 años y como un maldigo Bueno ya, ya me cansé de su burla y vamos para la casa que no lo voy a traer más al parque ¿Ustedes creen que son cosas de niños o los debo de castigar? Por favor te compré la pizza que tanto te gusta Amor, tú no estabas en la cama No amor, esos son mis abuelos que están durmiendo en la cama, ¿por qué? Ah ok, no por nada, ya los saludé Mis hijos pelean mucho, parte 1 Fue una fea, no sé si yo como mi hermano, tú eres una boba Yo tampoco te quiero, tú eras muy feo No soy fea Tú eras muy feo Tú eras una fea ¿Verdad que se me muestra usted? Bueno y ustedes dos, ¿qué hacen peleando? ¿Usted no ve que es un hermano? Hombre, está el hermano, este hermano, yo a ti voy a ir a tu mamá Es más, le voy a pegar una tachita Ay papá, mírame, es un bobo, me va a pegar No señor, ¿cómo se te ocurre pegarle a tu hermana? Ah, no ve que es una niña Y tú, tu hermano no es ningún bobo Y a la próxima que lo vaya peleando lo voy a amarrar ¿Ustedes creen que debo de amarrar a mis hijos para corregirlos? Disculpen, ¿en qué te puedo ayudar? Ya te dije que quiero la camisa más exclusiva que tengas Dime qué puedo hacer por ti Dame esto, dame esto Gaby, ¿eres tú? Sí, tú eres Gamboa, ¿no? Mismísimo, pero ha pasado mucho tiempo desde que acabamos, ¿no? Y veo que sigues siendo la misma pobretona Sí, ¿y tú? Supe que te casaste con una anciana de mucho dinero Sí, ten, cóbrame esto, ya, toma Bueno, pero tengo que informarte que esta es la prenda más cara que tenemos ¿Te alcanza para pagarla? Mira, más que no alcanzarme, me sobra para pagarla Así que apúrate y cóbrame Si no tienes dinero, no necesitas fingir, tranquilo A ver, pobretona, te dije que tengo prisa, cóbrate ya, por favor Bueno Pues el cargo ya se hizo Te va a llegar el recibo a tu teléfono en unos cuantos días Fueron 250 mil pesos ¿250 mil pesos? Amor, luego te explico Sí, hey, sí, te explico, te explico Y bueno, nada más para que se pase, esta tienda de lujo es de mi familia Y esta es la mía Felicidades Eres el primer cliente de este día Mi esposo se roba mi maquillaje Papi, si mi mamá te ve así todo pintorrespeado, te va a regañar No sea tan metiche, hijo Más bien, ponte por ahí por si acaso viene Porque ella no me va a descubrir Esto me gusta mucho Pero mejor lo escondo en la gaveta de mi hijo Para que mi esposa no sospeche que fui yo Daniel, fuiste tú quien agarraste mi maquillaje ¿Qué cosa contigo todo el tiempo agarrándolo? Mami, yo no fui, fue mi papá ¿Qué? ¿Qué soy yo? A mí me hace el pobo y me respeta, Daniel No seas mentiroso, papá Que yo a ti te vi cuando te estabas maquillando Revisa en la gaveta para que tú veas Seguramente debe estar ahí escondido tu maquillaje Es exactamente lo que voy a hacer, Daniel Revisar tus cosas Yo fui a revisar sus cosas Y allí estaba todo mi maquillaje Ajá ¿Y qué significan estas cosas en tu gaveta, Daniel? Este es el maquillaje que yo estoy buscando Pero mami Nada, quedas castigado ¿Creen que estoy haciendo bien al castigarlo? ¿Ustedes qué creen? Papi, en el colegio un niño me pegó ¡Mira cómo me voló! ¿Cómo que te pegó? ¿Y qué edad tenía ese niño? Era grande, tenía ocho ¿Ocho años? ¿Y tú qué le hiciste, hijo? Yo no le hice nada, papi Porque después me seguía pegando ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a enseñar a pelear Porque mañana le vas a partir la cara a ese niño ¿Qué? ¿Cómo así, Camilo? ¿Cómo que le vas a partir la cara al niño? Pues claro Porque mi hijo no se va a dejar pegar de nadie De ahora en adelante Se va a hacer respetar No, Camilo Escúchame, mi amor Esa no es la solución No, Carmen Y entonces, ¿cuál es la solución? Que le pongan el otro morado Para que estén en par Lo que tenemos que hacer Es ir al colegio Y hablar con la directora Para ver qué fue lo que realmente pasó ¿Creen que mi esposo tenga razón Y deba ir a hablar con la directora? O en realidad Debo enseñar a mi hijo a pelear ¿Y por qué tienes dos perfumes iguales? Observa y aprende Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, preciosa Vine justamente a traerte este detallito Porque me acordé de ti Ay, mi amor Mi perfume favorito Me encanta Te amo Bueno, mi amor Te dejo porque tengo que hacer unas cosas Ay, huele tan rico Tengo el mejor novio del mundo Aún no entiendo Siga viendo Hola, amor ¿Para qué me llamaste? ¿Pasó algo? No, mi amor Es que me encontré este perfume Y me acordé de ti Por lo hermosa que eres Ay, amor Gracias Esta es mi favorita Huele rico Recuerda pasarme buscando en la noche Te amo No sirve Y mira, ahí viene tu novia Listo, amor Ya nos podemos Ay, huele tan rico Todavía huele a mí Como si recién me hubiese bajado Por esta razón Mi hija no quiere ir a la playa Mamá, mamá Ya yo estoy lista para irnos a la playa Pero mi mamá Todavía no se ha vestido Pero hija ¿Cómo que no está lista Si ya es tarde? Yo así no voy a ir para la playa Esto se ve muy feo Hija, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no te has arreglado? Si ya es tarde Ay, pero mami Mira cómo tengo las astilas Y yo no quiero ir para ningún lado Eso me da pena Ay, hija Pero me hubiese dicho antes Ven que yo tengo un truco Que me enseñó tu abuela Mi mamá todo el tiempo Con sus inventos Así que agarré un limón Lo partí en dos Y le eché el lavaplato líquido Ya tú vas a ver que con el limón y el lavaplato Todo se te va a quitar Mami, si tenías razón El truco de la juega funcionó Viste, hija Apúrate Que ya nos vamos para la playa Y si ya tú usaste este truco No te olvides de escribirnos en la caja de comentarios ¡Ay, qué rabia! ¡No! ¿Le pasa algo, señorita? Sí, pero usted no puede hacer nada por mí ¡Váyase, déjeme sola! Si es con la moto, tal vez puede ayudarla Soy mecánico Ah, mecánico Es que no puedo prender la moto Porque boté la llave Yo creo que puedo resolverlo con esto ¿Me permite? ¡Espere! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Pero apúrese, apúrese, por favor! ¡Que me tengo que ir! ¿Seguro que puedo? ¿Cómo la puedo prender si yo tengo la llave? No, no, yo la ayudé Yo se la prendí Esa es mi moto Me la acaban de robar Ella me dijo que... ¡Me engañó! Mi hija quería un iPhone 14 Y esto fue lo que hice Ay, todos mis amigos tienen el iPhone 14 Menos yo, pero le voy a decir mamá Para que me lo compre ya mismo Pero que no sirve Ella estaba obsesionada con un iPhone 14 Y lo quería tener a como diera lugar ¡Mamá! Quiero que me compre el iPhone 14 Porque este ya pasó de moda Además, ni sirve Para ver, hija Si yo ese teléfono lo veo bien Y claro que sí sirve ¿Sabes qué? Mejor dame Que mi papá se me va a comprar todo No como tú ¿Cómo? Un momentico, muchachita Tú a mí me respetas Y no me hablas así Es más, dame Ahora estás castigada Y tu teléfono ya no sirve Ahora podemos saber lo que hice mi papá Ya no sé qué hacer con mi hija Para que deje de ser tan grosera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!